Por eso estamos muy contentos todos, los únicos que están enojados ahí son nuestros adversarios, pero ya se van a ir también, poco a poco, es que lleva tiempo, es que los engañaron. Bueno, estaba yo viendo, no sé si sea cierto, que hasta un panista sacó un Twitter culpando a Claudio Iquiz González, que burlándose de que iba a ir ahora ya a Estados Unidos de asesor. Claudio Iquiz González, pues la verdad, él debería de informar y de rendir cuentas, sobre todo qué hicieron con tanto dinero que recibieron, que dé a conocer quiénes fueron los que aportaron. Bueno, pues hablamos de que la democracia tiene que ver con la transparencia. ¿Quiénes aportaron tanto dinero? ¿En qué usaron todo ese dinero? Porque todavía siguen manipulando en las redes sociales y es dinero de esta fundación de Claudio Iquiz González. Todavía manejan los bots y las cuentas automatizadas para la guerra sucia. Personajes que no existen, que están en las redes sociales, que son seudónimos o anónimos y se dedican únicamente a estar atacándonos y todo eso cuesta mucho dinero porque son bots. Entonces, sí se debería de informar. Además, si es dinero que llega del extranjero, con más razón. Pero de todas maneras ya van a ir cambiando. Yo eso es lo que espero. Y hasta ahora muy bien, muy bien, porque no ha pasado a mayores. Hemos llevado a cabo la transformación de manera pacífica. Ya nada más es un asunto de estado emocional ya, que ya que se serenen, que se tranquilicen. A ver, pongan ahí la canción esa de… Ya superen, ¿cómo es? Ya nos vamos a desayunar con esa. A ver, ¿cómo es esa? Es la de Firme, ¿verdad? Grupo Firme. A ver, tiene tiempo que no la escuchamos. Y se portan muy bien también los del Grupo Firme. Va, pero es que… Mira, Sandra, te propongo una cosa. Vamos a la entrevista con Nancy, mañana. Y pasó mañana, tú empiezas. ¿Sí? Ya. ¿La secretaria sabe algo? ¿De qué? La secretaria sabe algo. El 15 de febrero dijeron que se condonaban los bimestres de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y en Acapulco están recibiendo ya los recibos de luz de mayo y junio. Y había dicho que se iban a condonar como parte del apoyo de la secretaria. La reforma, la reforma, ¿tienes claro tú? Sí, sí, o sea, es lo de CFE o del recibo de luz. Están iniciando el cobro a partir de junio. Sí, nos esperas para el lunes, ¿sabes por qué? Porque vamos a estar precisamente en Acapulco el sábado. Y vamos a ver cómo está eso. Adelante. 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 ¿Entonces ya se cansaron o qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.